Vamos, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Derecha 8 y 20, derecha 7 en árbol con izquierda 7, derecha 7 en árbol con izquierda 7 y 70, 70. Izquierda 9 y 40, derecha 9 larga. Izquierda 9 y 40, derecha 9 larga y 40, derecha 9 también. Derecha 9 larga, esta, 40, derecha 9 y 70 vistos. 70 vistos y salto derecha 8 en rasante, ese es el salto, ¿eh? Sí. Salto derecha 8 en rasante y 40 grava. 40 grava derecha 7, con izquierda 7 y 40. Izquierda 7 y 40. Izquierda 7, para derecha 7 y 20. Izquierda 7 y 50. Derechilla y 50, frenando derecha 1 en árbol. Frenando derecha 1 en árbol. Frenando derecha 1 en árbol y 30. Muy bien, Oscar. 30. Izquierda 7 más y 20. Está entrando mucho polvo. Derecha 9 y 40. Izquierda 7, para izquierda 7, con derecha 7. Izquierda 7, para izquierda 7, con derecha 7 y 20 derecha 5. 20 derecha 5 y 30. 30, izquierda 7. Izquierda 7, con derecha 8. Derecha 8 y 20 izquierda 2 en rasante. Derecha 8 y 20 izquierda 2 en rasante. Y 40. 40. Derecha 9 y 70 vistos. 40. Derecha 9, 70 vistos. Y esta es la de situar para derecha 1, no cortar. 70 vistos y situar para derecha 1, no cortar. Situar para derecha 1, no cortar. Y 80. Derecha 7. Derecha 7. Derecha 7. Y 30 izquierda 8. Déjate de la gente. Derecha 7 y 30 izquierda 8. Y 20. 7. 30 izquierda 8. Y 20 izquierda 6 más. Izquierda 6 más aquí. Y 20 izquierda 7, media. Izquierda 7, media. Y 20 derecha 8, corta. Derecha 8, corta. Y 20 derecha 7, cortar. Derecha 7, cortar. Y frenando para izquierda 3. Para derecha 3. Y 50. Frenando en casa para izquierda 3. Y 40. Frenando en casa para izquierda 3. Y 40. Izquierda 3, 40. Y derecha 8, corta. Derecha 8, corta. Y 80 vistos hasta derecha 8. 80 vistos hasta derecha 8. Y 30 izquierda 9. Derecha 8. Y 30 izquierda 9, ojo exterior. 30 izquierda 9, ojo exterior. Y 50. 50. Frenando en árbol para izquierda 2. Oscar. Frenando en árbol para izquierda 2. Y 50. Izquierda 2. Y 50. Izquierda 9. Izquierda 9. Situar para izquierda 4. O sea, te tienes que echar un poco a la derecha. Izquierda 9. Situar para izquierda 4. Y 80. Esta izquierda 4. Y 80. Perfecto. 80. Ojo frenando. Derecha 3. Y 100. Derecha 3. Ahí. Y 100. Derecha 3. Y 100. 100. Ojo frenando. Derecha 1. No cortar. Y 20. Derecha 3. Derecha 1. No cortar. Y 20. Derecha 3. Derecha 1. No cortar. Y 20. Derecha 3. Derecha 3. Y 30. Izquierda 4. Morder. 30. Izquierda 4. Morder. Y 50. 4. Morder. Y 50. Perfecto. Izquierda 3. Tarde. Ahí. Trazar. Izquierda 3. Trazar. Perdón. Izquierda 3. Trazar. Y 70 vistos. 70. 70 vistos. Hasta izquierda 7. Hasta izquierda 7. Vale. Izquierda 7. Para frenando. Derecha 2. Fino. Izquierda 7. Para frenando. Derecha 2. Fino. Ahí. Ahí. Vale. Y 40. 40. Izquierda 2. Ahí. Izquierda 2. Para derecha 4. Izquierda 2. Para derecha 4. Para izquierda 8. Corta. Y 40. Izquierda 8. Corta aquí. Y 40. Izquierda 7. Más. Corta. Izquierda 7. Más. Corta. Ahí. Izquierda 7. Más. Corta. Y 40. Derecha 7. Corta. Para izquierda 8. Guarda raíl. Derecha 7. Corta. Para izquierda 8. Guarda raíl. 50 vistos. Y frenando para derecha 2. Frenando para derecha 2. Y 20. Frenando para derecha 2. Y 20. Izquierda 6. En valla. 20. Izquierda 6. En valla. Para derecha 5. Corta. Derecha 5. Corta. Para izquierda 5. Y 20. Rasante. En derecha 7. Y 20. Izquierda 7. En subida. Izquierda 7. En subida. Para derecha 8. Corta. Derecha 8. Corta. Aquí. Para izquierda 8. Media. Izquierda 8. Media. Para derecha 9. Derecha 9. Aquí, Oscar. Y 40. Frenando derecha 2. Asfalto. 40. Frenando derecha 2. Asfalto. 30. Vamos a mover. 30. Izquierda 7. Corta. Izquierda 7. Corta. Para derecha 7. Y 20. Ojo. Izquierda 6. Grijo. Derecha 7. Y 20. Ojo. Izquierda 6. Grijo. 70. 70. Hasta casa. Izquierda 6. Grijo. 70. Hasta casa. Derechilla. Y 60. Hasta árbol. En izquierda 8. Estrecho. Hasta árbol. En izquierda 8. Estrecho. Izquierda 8. Vale. Y 30. Frenando izquierda 2. Ojo no morder. Frenando izquierda 2. Ojo no morder. Ahí, eh. Frenando izquierda 2. Ojo no morder. Y 50. Muy bien. Muy bien, Oscar. 50. Derecha 6. Ahí, eh. Derecha 6. Para derecha 6. Y 20. Derecha 6. Para derecha 6. Y 20. Izquierda 6. Morder. Izquierda 6. Morder. Y 50. Morder y 50. Bien. Trazar derecha 3. Ha perdido el salir. Trazar derecha 3. Y 20. Izquierda 4. Trazar derecha 3. Y 20. Izquierda 4. 20. Izquierda 4. Y 50. Izquierda 4. Y 50. Izquierda 8. Izquierda 8. Sí. 40. Derecha 7 más. Izquierda 8. Y 40. Derecha 7 más. Y 30. 30. Derecha 7 más. Y 30. Frenando en camino. Para derecha 3. No morder. Frenando en camino. Para derecha 3. No morder. Y 20. Izquierda 8. Corta. Izquierda 8. Corta. Y 30. Frenando izquierda 5. Y 20. Frenando izquierda 5. Y 20. Derecha 7. Corta. Ahí. Y 20. Derecha 7. Corta. Y 20. Derecha 4. Para izquierda 7. Media. Y meta. Izquierda 7. Media. Y meta. ¡Dale! 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 ¡Ah, qué buena! ¡7,59, niño! ¡Qué buena! ¡7,59! ¿59? ¡Qué buena! ¡58 igual! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Jijiji! ¡Clavao, eh! ¡Jijiji! ¡Qué buena, tío! ¡Qué gozada!